Bueno, pues recuerdo un chico introvertido, un chico tímido, muy joven, con todo lo contrario, con mucho descaro en el campo. Es cierto que no fue un año donde tuvo mucha importancia, al final venía un club de primera división con mucha exigencia, pero bueno, es cierto que con todas las condiciones del mundo para estar haciéndolo como lo está haciendo ahora en Madrid. Sí, yo creo que todo el mundo era consciente de que tenía todas las condiciones del mundo para estar donde está ahora mismo. Es cierto que era muy joven, es muy joven, pero también estoy convencido de que ahora está jugando porque ha encontrado esa madurez. Yo le deseo lo mejor, es una persona que le tengo mucho aprecio y creo que se lo ha ganado.